Un hombre de 56 años de edad se mantuvo por casi 3 horas encerrado en un dormitorio de una vivienda de la calle Cochrane al llegar a García Hurtado de Mendoza en Osorno para evitar ser llevado a un centro de salud mental. El paciente con antecedentes de esquizofrenia se mantuvo parapetado en un dormitorio de su vivienda por más de 3 horas luego de contactar que personal de salud llegaba a su domicilio con una orden de internación en un centro de salud mental Osorno. Garabineros concurre ante una solicitud por una resolución administrativa de la Ceremia de Salud para el retiro de una persona en un domicilio. Lamentablemente la persona tomó la decisión de refugiarse al interior de su dormitorio no permitiendo el ingreso de familiares ni tampoco de personal de salud o carabineros. Por lo tanto también comenzó a iniciar algunas acciones violentas que también podían poner en riesgo su integridad física y la de los demás. Así que personal de carabineros optó por sacar a esta persona del lugar a través de la fuerza. El hombre opuso resistencia a esta acción por lo que se ocultó en un dormitorio de la casa donde reside con sus padres ambos adultos mayores. Personal del Hospital Base San José de Osorno solicitó la colaboración de carabineros quienes intentaron convencer al hombre para que ponga su actitud. Al no tener respuesta se solicitó la presencia de una patrulla del Grupo Operaciones Policiales Gope de Carabineros de Puerto Montt. Ellos tuvieron que derribar la puerta al dormitorio. Lograron reducir al paciente que fue más tarde retirado del hogar y trasladado al Hospital Base San José de Osorno para contratar posibles lesiones. Nosotros tenemos un protocolo interno que en caso de que una persona quede al interior de un domicilio ya por la fuerza o por alguna medida restrictiva, nosotros tenemos que proceder a liberar el espacio también y asegurar su integridad física primero que todo. Personal de salud también debió apoyar la reducción del paciente psiquiátrico y adoptar sus procedimientos correspondientes, dijo el oficial policial. El personal de salud también tiene un procedimiento estandarizado y dentro de eso también tienen que sedar a la persona, tienen que efectuar sus propios procedimientos. Entonces nosotros nos abocamos a cumplir el tema de la fractura de la puerta específicamente para poder acceder al dormitorio. Carabineros de la Prefectura de Osorno mantuvo un operativo policial por varias horas la mañana de este lunes en dicho lugar, lo que terminó con el paciente reducido y trasladado al servicio de urgencia del Hospital Base San José para contratar lesiones y luego derivado a tratamientos de salud mental de Osorno. ¡Gracias! 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 Gracias!